bienvenidas nuevamente al canal les saluda alure el día de hoy les traigo este pequeño vídeo para las personitas que estén embarazadas o que tengan bebé chiquito de qué manera ustedes puedan obtener leche en fórmula completamente gratis esto es súper fácil solamente necesitan registrarse yo por aquí les voy a estar dejando lo que es el nombre de la página o también en el primer comentario les voy a estar dejando fijado lo que es el enlace para que ustedes se puedan registrar registrarse es súper fácil solamente pues les pide su nombre completo su correo electrónico también para que ustedes estén pues recibiendo promociones y también les pide lo que es su dirección tienen que poner la dirección exacta para que estén recibiendo lo que es este paquete el paquete me imagino puede variar mucho no sé en realidad a qué dependa esto yo he sido he estado viendo publicaciones de las personas que han estado recibiendo este paquetito y algunas les llegan cuatro latas de leche a mí me estuvieron llegando solamente dos y también otra cosa que les quiero mencionar es que no llega pronto yo la verdad me decidí registrarme no les compartí vídeo ni nada porque quería ver si en realidad si mandaban lo que era la leche y hasta que yo tuviera el paquete en mis manos entonces dije les voy a hacer el vídeo para si gustan registrarse pero antes de que llegue este paquete lo que hacen es que están mandando cupones esos cupones son para que ustedes los cambien por fórmula los cupones si no me equivoco llegan cada mes entonces llegan de distintas cantidades hay cupones que llegan de 15 dólares 5 dólares mandan un paquetito como de unos cinco o seis cupones entonces aquí les voy a estar mostrando de esta manera se ve lo que es la caja esta venía pues empaquetada solamente que yo la estuve abriendo para para ver qué fue lo que habían mandado pero como les menciono yo les voy a estar mostrando aquí ya estuve sacando unos cupones que venían en la parte de adentro que son para leche he visto en los comentarios a personas que les llegan cuatro latas de leche algunas otras tres a mí solamente me estuvieron llegando dos de esta manera se ve y tardó aproximadamente con unos dos meses y medio en llegar lo que es esta esta cajita de regalo entonces aquí es también llegó esta lata de leche y estuvo llegando esta otra entonces llegaron estas dos latitas de leche lo cual pues está súper bien ya saben que la leche en fórmula es muy cara yo ahorita solamente le estoy dando leche materna a mi bebé pero pues está muy bien para cualquier emergencia ahí están las latitas de leche también vienen algunos cupones de descuento aquí está bien viene también esta guía y como les menciono cada mes están mandando cupones al menos a mí cada mes me llegan cupones está también aquí es otro cupón aquí viene esta otra información y también trae esta otra tarjeta que es para esto de hello fresh es un 65 por ciento de descuento ahí está entonces eso es lo que venía dentro de la cajita y también traía la cantidad de 8 cupones los cupones se ven de esta manera aquí les voy a estar mostrando aquí está de qué manera se ve lo que son los cupones vienen cupones de 15 también trae cupones que son de 5 dólares entonces ya solamente es cuestión de que ustedes si se registran chequen los cupones que vayan a estar recibiendo y pues como les menciono es completamente gratis el estarse registrando yo aquí no estoy recibiendo nada no piensen que lo estoy haciendo como promoción solamente que yo me estuve registrando y si me estuvo llegando lo que fue la cajita pero les menciono si tardó en llegar no creen que les va a llegar pronto no sé si a ustedes les puede llegar más rápido a mí me tardó como dos meses y medio todavía estaba esperando a mi bebé cuando yo me estuve registrando y apenas la estuve recibiendo mi bebé ya tiene dos meses entonces esta cajita duró en llegar como unos dos meses y medio ojalá pues esta información sea de ayuda para ustedes y si la necesitan pues se registren o le pasen la voz a otra persona que le esté necesitando muchísimas gracias por haberme acompañado en el video hasta luego